La Vitax llega por primera vez a Phoenix, Arizona, con el seminario presencial, Taller Actualización Tributaria, Annual Filing Season Program, este 19, 20 y 21 de julio. La invitamos al seminario en Phoenix, Arizona, la actualización tributaria y el Annual Filing Season Program del IRS, la ética y las clases fundamentales para la especialización en tributación, la depreciación, el QBI, los costos de bienes vendidos, los métodos de contabilidad y el plan contable, con ejercicios y práctica en las formas respectivas. Las horas necesarias del IRS y lo nuevo para 2023. ¡No se lo pierda! Al finalizar el seminario, podrás rendir de manera presencial el examen de AFTR. Al aprobar, podrás obtener las 6 horas de actualización tributaria requeridas por el IRS y lograr el Record of Completion. Le recomendamos presentarse con su computador personal para completar el test. Todas sus horas serán debidamente reportadas al IRS. Adquiera sus tickets en lavitax.com ¡Los inviamos a la lavitax! Lavitax, capacitando a los mejores profesionales tributarios del país.